Totalmente, estamos en Luján de Cuyo, Tano, estamos sobre calle Boedo, entreterrada y acceso sur. A mis espaldas el accidente que se produjo hace minutos nada más, así entre un vehículo y una camioneta. Ustedes podrán observar el vehículo en el estado que ha quedado, en su parte frontal, ha tenido el mayor impacto. Que nos dicen que mordió, aparentemente, el conductor de este vehículo, uno de los cordones de uno de los lados de esta calle, que es Boedo. Perdió el control, hizo giros y terminó impactando contra la camioneta que observan en imágenes negra que está delante del vehículo. En este momento trabaja personal de tránsito de Luján de Cuyo para controlar la situación, que te digo, se pone bastante caótica porque es una zona muy transitada. Boedo, repetimos, entre acceso sur y terrada, mucho tránsito ahí en la zona y nos dicen que las personas están bien en el lugar para tenerlo en cuenta y también llevar tranquilidad a aquellas personas que puedan estar observando lo que está sucediendo, repetimos, aquí en Boedo de Luján de Cuyo. Tanito tránsito, entonces, complicado a esta hora porque todavía no sacan los vehículos del lugar. Vos sabés, Pablo, que nos han llegado algunos mensajes de los vecinos que piden más obras en la zona porque ha crecido muchísimo. Hay mucho barrio privado ya en ese lugar que antes era una zona deshabitada y por hoy tienen muchísimos habitantes y toman con mucha velocidad además los ingresos y las salidas, los egresos hacia el acceso sur sobre todo. Así que vos lo podrás ver a tus espaldas, ¿no? La enorme cantidad de vehículos que pasan permanentemente por ese lugar y por eso el pedido de obras que nos llegan de algunos vecinos que dicen esto hay que regularlo de alguna manera. Sí, también hay que decir que la calle Boedo la han refaccionado bastante. Sí, sí, la calle sí. De hecho tiene lomos de burro cada muy pocos kilómetros y también hay que llamar la atención a la gente que es una calle, no es un acceso. No podés circular a la velocidad de un acceso y lógicamente con el flujo vehicular que está teniendo en los últimos años con la cantidad de barrios que hay ahí. Totalmente, chicos. Incluso les agrego algo, Cevita y Tano. Recuerden que aquí incluso ahora se están armando filas por el accidente, pero la rotonda que tenemos a 300 metros del lugar donde estamos con Gerardo Tejeda, nuestro camadrografo, agilizó mucho más la zona, ¿sí? Agilizó mucho más la zona para poder transitar. Claro, observen la cantidad de vehículos que hay a esta hora, ¿sí? Pero sí se agilizó y es cierto que se ha mejorado la zona. Pero es un lugar que al ser mejorado incluso tiene mucho más tránsito que antes, Tano. Vos sabés que me marcan, Pablo, Palma y Vieites como otro de los puntos de conflicto permanente, conflicto vehicular. Digo, vos que conoces bien la zona porque sos también ahí de las cercanías. Otro de los lugares en los cuales, que está pegadito a esto, ¿no? Que también ha crecido mucho por la gran cantidad de barrios que se han construido en esas zonas. Claro, y son opciones que uno empieza a tomar, ¿viste, Tano? Cuando no se podía transitar mucho por el lugar, uno por allí no tomaba estas vías, estas arterias. Pero cuando ya ves la calle en mejor estado como se encuentra en este momento, y sí, uno opta por estas salidas para no ir por donde van todos los vehículos, ¿no? Y tomar caminos más rápidos por allí. Pero siempre con precaución. En este caso, bueno, lamentablemente tenemos que hablar de este accidente, pero afortunadamente, más allá de lo material, las personas están en buen estado de salud y esto vale la pena volverlo a aclarar, Tano. Pablo.